¡Hola! Después de tanto tiempo nos volvemos a ver Y nada más y nada menos para jugar un juego Draw It Algo así como dibujalo más o menos Es un juego en el cual nosotros tenemos que ir compitiendo con algunas personas Que nos vayan apareciendo de manera aleatoria En lo cual tenemos que dibujar lo que nos pidan Ya sea como, no sé, un plátano o una lavadora Yo que sé, algo ahí nos van a ir pidiendo que dibujemos Antes que nada los saluda ¡La michita! ¡Hola michita! Es la mascota oficial aquí, la mascota oficial ¡Hola gües! ¡Hola gües! ¡Soy la mascota oficial! Está bonita, ¿no? Está bonita Bújalo, ya me puse ahí como Play Oscar B No, porque no me cupo ahí Play Oscar BV Así que ñe, lo vamos a dejar de esa manera Vamos a ello, a comenzar Vamos a ver, está buscando oponentes Así que pues, nada, vamos a ver qué tal sale Nos pide que dibujemos un sofá o una hormiga Yo creo que va a ser más fácil que dibujemos un sofá En mi cabeza esto es un sofá No me juzguen, es un sofá ¿Cómo demonios dibujo un sofá? A ver, voy a dibujar una hormiga Ahí mi dibujo artístico de una Ah, va a ser más fácil que dibujo una pizza Porque la pizza son Son, son, es una pizza No es, no es Ah, qué Era una pizza, no era una hamburguesa Eso es una pizza Necesitamos concentración Dibujar una silla o dibujar Soy un artista Mejor que Picasso Recién me apareció que dibujé un camello Me hubiera parecido eso recién Y hubiera sido bueno Demonios Vamos de nuevo a ver Otra rondita ahí Para ver qué tan buenos somos dibujando Y pues, ah, también Ah, pues bueno ¿Mariposa o coche de policía? Ah, que, que, que Un coche de policía creo que es más fácil, ¿no? Creo que es más fácil dibujar un coche de policía Ah, creo que es así más o menos Dibujar un cochecito ahí de policía Es, es un coche de policía Eh, ni Picasso puede hacer esas cosas Una estrella como las que ¿Qué demonios acabo de dibujar? No lo sé, pero, pero lo dibujé Un sofá o una pelota de baloncesto Creo que es más fácil dibujar un Un balón de baloncesto que Dibujar un sofá, ¿no? Eh, ve, es más fácil Les dije que era más fácil Un tenedor o una silla Yo creo que es más fácil dibujar una silla Ahí con mis Increíbles dotes de Picasso Ahí, no es un balancín Es una silla Un rascacielos ¡Demonios! Recién lo dibujé igual Y me dijo que era una silla ¡Qué demonios! Eh, en fin Vamos ahí como subiendo de nivel Cada vez que llegamos a Al siguiente nivel Nos dan como un regalito Para que Se dé un giro ahí Y podamos escoger como Una nueva palabra Y como nuevas cosas Para que podamos dibujar Pues vamos a intentarlo una vez más A ver qué sale A ver qué sale Está buscando oponentes No toques las palabras No tenemos que tocar las palabras Según eso ¿Un tractor o un camello? Ah, yo creo que es más fácil dibujar ¿Qué demonios estoy haciendo? Creo que es más fácil dibujar un camello, ¿no? Ah, en mi cabeza Esto es un... ¿Eh? Lo supo Es un camello Un camello Esto es un... Una puerta Una puerta ¿Eh? Una puerta ¿Para qué? ¿Para qué? No, luna No es tan difícil dibujar una luna, ¿o sí? No es un boomerang Es una luna A ver Es una luna Es una luna ¿Cómo demonios se dibuja una luna? ¿Cómo que eso es un bigote? No es un bigote Es una luna Es una luna, demonios No sé dibujar una luna Maldición Ah, bueno Vamos de nuevo Vamos de nuevo ahí Intentarlo unas veces más Para ver qué tan bueno soy No puedo ser tan malo dibujando De verdad Yo creo que Ay, si lo intento un poquito más Yo creo que A dibujar una araña o una nube Yo creo que es más fácil dibujar una nube, ¿no? Ahí, como las nubes Eso no es una flor Es una nube ¿En qué cabeza es? Es una nube Eso es una nube A mí me enseñaron a dibujar esas nubes Un disco de hockey ¿Es un disco de hockey? Esto es un disco de hockey, ¿no? Ah, es más fácil dibujar Un buzón, ¿no? Es más fácil dibujar un buzón ¿Eh? Es más fácil dibujar un buzón ¿Mosquito o un jarrón? Foder Sí, claro Como soy un artista Yo creo que es más fácil dibujar Un jarrón En mi cabeza esto parece ¿Cómo demonios va a ser eso? Un calcetín En mi cabeza esto es un jarrón Es un jarrón ¿Cómo demonios va a ser un calcetín? Me rindo Me rindo Nada más hice dos Quedé en último lugar Soy un fracasado Cuarto lugar Ni siquiera voy a poder llegar Al Al A la primera o tercera posición Siempre en último lugar Porque Doy vergüenza ¿Una escoba o una canoa? Yo creo que es más fácil dibujar una canoa, ¿no? Así son las canoas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué va a ser un avión? ¿Demonios? Es una tonta canoa ¿Qué carajos le pasa a este juego? Con mis grandes lotes de artista ¿A poco no nota que eso es una canoa? ¿A poco no nota que eso es una canoa? Esto es una canoa, ¿no? ¿Cómo es una canoa? Mejor voy a dibujar una escoba Una escoba es más fácil Es más fácil dibujar una escoba Esta cosa no sabe de arte Una maceta O un disco de hockey Yo creo que es más fácil dibujar una maceta, ¿no? ¿Cómo que es un sobre? Es una maceta Una preciosa y artística maceta Con una flor ¿Eh? Es una maceta, ¿eh? Una maceta Un buzón Genial Genial Quedé en tercer lugar Vamos a ir Vamos a ir A ver si podemos subir Al siguiente nivel A ver si podemos ¡Ah! Me dieron una nueva palabra Genial Vamos a darle giro Es lo que les comentaba Que tenemos la opción ahí Para nuevas palabras A ver qué tal nos sale ¡Oh! De transporte Ahora nos van a salir ahí Como opciones Para que dibujemos transporte O algo así Yo qué sé Ah, jugar de nuevo A ver si nos sale ahí Algo de transporte Y con nuestros dotes Artísticos Lo podemos dibujar ¿Una abeja o un autobús? Ah, demonios Yo creo que es más fácil Dibujar un autobús, ¿no? Ah Es un autobús Es un autobús ¿Qué demonios te pasa? Es un autobús Veanme Me apareció que era un tren ¿Qué tan mal lo tengo que hacer? Para que me aparezca Que eso que estaba dibujando Era un tren Esto es un tren Un auto Un auto Un auto Es un auto ¿Cómo demonios Va a hacer eso? Es un tejón Explíqueme a alguien ¿Cómo demonios Esto puede parecerse A un cerdo? Explíquenme Yo creo que Ah, ya no sé qué hacer No sé qué son los prismáticos Son lentes, ¿no? Los prismáticos No sé qué demonios era Ah, demonios Otra vez en último lugar Vamos a ver si podemos abrir El regalito Ahí, rápido Ahí, a ver si rápido Lo podemos abrir Corgo Corgo Ahora sí Me siento todo un picaso Ahí lo hago con mi dedo Tengo que dibujar un pie Esto es un pie, ¿no? Es un pie Ya Reconoce mi Mi don Una nariz A ver, yo creo que es más fácil Dibujar una nariz, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo demonios Va a ser eso un codo? Eh, una nariz Escaleras A ver, eh Vean Vean este Vean esta arte Veanlo, vean Una canoa No lo sé Hacer un garabato Es como esto, ¿no? Eh Sé dibujar garabatos, eh Me pueden rentar Para dibujar garabatos, eh ¿Cómo? ¡Demonios! ¿Qué tan tonto tengo que ser Como para eliminar mi dibujo Que ya estaba bien Demonios Es más fácil dibujar una presa, ¿no? Hice cinco Primer lugar Soy un campeón Soy un campeón Primer lugar, eh Una vez y ya Para que veamos que eso De quedar en primer lugar No fue solo suerte Eh ¿Dibujar un mapa o una palmera? Yo creo que es más fácil Dibujar una palmera, ¿no? Díganme si esto es una palmera Es una palmera Para los que tenían duda ¿La gran muralla china O dibujar un pájaro? Claro Obviamente es más fácil Dibujar un pájaro Vean 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 Este arte ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ordenador portátil O un tren Yo creo que es más fácil Dibujar un ordenador portátil Que dibujar Un tren, ¿no? ¿Ve? Mmm Mmm Coche de policía O una araña Yo creo que es más fácil Dibujar una araña Ahí como que sus patitas Ahí ¿Eh? Mmm Esto sí sabe que es arte Ah, dibujar un gato Creo que es más fácil Dibujar Un gato Es un gato ¿Eh? Un gato Ahí como la gatita Ahí que andaba aquí Mmm Otra vez Primer lugar Esto no es suerte Somos los campeones ¿Eh? Nos han regalado Subimos de nivel 250 monedas Pues hasta aquí chicos Lo dejamos Si les ha gustado el video Pueden ahí Darle Dale su like Sote ahí Si quieren que lo sigamos jugando Pues nada más Díganmelo ahí en los comentarios Y lo podemos seguir jugando Si no Pues ya ni modo Espero que lo hayan disfrutado Y pues nos vemos para la próxima Ah Antes de que me vaya Nos despedimos Ella y yo Chao Adiós Que se la pasen bien Miao 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 ¡Meow!